Ah, ese amor y un día Ahí está Brian, ahí está Brian Que contesta el amor que un día me juraste Que en mis noches se digan Ahí te vemos Brian, ahí te vemos El paulo en tu destino Que busque mi vida Vamos 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 No es posible que tú me abandones De que yo he pegado a otra mujer Y yo te juro que no puedo amarla Porque ella vivía en ese fin Culpable fue el destino que hizo mi vida Haciendo otro cariño que no sé cuál es mi vida Comprende que los hombres a veces Prefieren a hombres de un día Que muy pronto muere ¡Ay, ay, ay! Culpable fue el destino que hizo mi vida Haciendo un cariño lleno de ansia Comprenden los hombres, a veces prefieren Al Congreso confían que muy, muy pronto duermen ¡Ay, ay, ay! ¡Y queridos compañeros! ¡Viva! 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 ¡Ya! 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 ¡Ya no vengo más! ¡Ja, ja, ja!